En un día muy especial, porque ¿qué pasa hoy? Que aquí son superfans de los perros. Es exagerado, ¿sabes qué? No sabía que hacerle compañía a la pobre. Mañana ya empieza a trabajar y se va a sentir triste. Es la que más se parece europeo. Si no sabías mi situación y por qué estoy yo en un nuevo cole y etc. Y empezamos un nuevo día de vlog conmigo por aquí. Porque era el último día de San y pues había que hacerle compañía a la pobre. Que mañana ya empieza a trabajar y se va a sentir triste. Ahora mismo la perdí, no sé dónde está. Vamos a buscarla, a ver si la encontramos. Me dijo que bajaba ya primero con Dalas, pero no sé dónde está. La verdad, la estoy buscando por aquí por alrededores y no da señales de vida. ¿Dónde estamos? Hoy es mi último día de vacaciones, ya lo sabéis. ¿Y quién tenemos aquí? Ya les saludé antes. Ah, ya les saludé. Y estamos en la zona de Abton, que es una zona de Dalas, de las mascarillas de apartamentos. Y es que está muy guay. Es la que más se parece europeo. Más o menos. ¿Y aquí venimos a por un café? Dalas. Es una posición rarísima. Dalas. A mí hay una cosa que me pasa, y es que cuando veo muchas cosas en la carta, me pone nerviosa y pido un poco al lado. Al azar, aleatoriamente. ¿Quería un café? No hay café. Tengo un té. No está mal, ¿eh? ¿Quería un café? No, no hay lo que quería. Yo tengo café. Se está viniendo. Y mirad lo que le acaban de traer a Dalas. Es que cuando os digo que aquí son súper fans de los perros, es exagerado, ¿sabes qué? Yo digo. Comparto con perros. Coconut pie. Coconut pie. Muy rico. A ver. No me gusta. No se soca. Muy cocoso para ti. Un pupuchino. Nunca pruebas de tú esto, ¿eh? No. A ver. O Dalas. Vale. Me gusta. Eso es lo que les dan en Starbucks. Cuando vas y les pides un pupuchino. A Dalas. Y en el último día de felicidad. Último día de disfrutar de la comida en casa. Ay, para comer. Espaguetis de lenteja. Con pisto, no pisto. Boloñesa con verdura. No hemos hecho mucho. Bueno, sí. Pero ya está el árbol de Navidad. Eso lo dieron ayer ya. Ya. Ya recogimos la casa. Más o menos. Limpié el baño. Y organizamos un poco. ¿Cuál es el plan del día? Comer espagueti solo. Y ya. Y eso que tienes ahí. Eso. Ahí. Una. Una magia. Ah, buenísimo. Buenos días y bienvenidos a este nuestro mío. Vuestro canal. En un día muy especial. Porque, ¿qué pasa hoy? ¡Al cole! Empiezo mi primer día en el cole. Así que os venís conmigo. Porque yo creo que va a ser un día muy especial. Música Hoy es el primer día. ya me merezco un tigre, bueno ya bajé a Dallas, mientras tanto dejé el bagel haciéndose, me voy a hacer el café y ahora os cuento un poco, porque en realidad voy tarde hoy, que eso es lo que me mata, que yo voy a tener que ir a antes, seguro, hoy voy hasta ahora porque tengo que ir primero a firmar al distrito y luego ya al cole. La parte buena es que la chica que está de sustituta en esa plaza, mirad lo que compré ayer, colágeno, no lo veis, bueno como un creamer de colágeno, no sé hasta qué punto, esto estará rico la verdad, o hasta qué punto lo sabré abrir, pues es un creamer de vainilla pero que en realidad dice que es colágeno, y tiene así como cosas sanas y tal, no malos ingredientes, y el colágeno se supone que va bien para las uñas y para el pelo, vamos a ver, total, que eso, que la sustituta que está, no me voy a echar todo, pues le pidieron que se quedase hasta el viernes, entonces va a ser una semanita tranquila, porque además luego la siguiente semana, que es la que yo ya estoy sola, es la semana de Thanksgiving, con lo cual va a ser un poco de jiji jaja también, vamos a probar con medio, vamos ya, vamos viendo, vale, me voy a maquillar y ahora os cuento más, bueno, me hacen una gracia los anuncios a veces, es una, o sea, es un mexicano ya y todo, total, ya estoy aquí en el, en ese edificio, lo veis, eso no es el cole, eso es Garland ISD, no sé si hay alguien nuevo por aquí, pero, si no sabéis mi situación y por qué estoy yo en un nuevo cole y etc, etc, os dejo por aquí el vídeo en el que explico cómo me despidieron, pues nada, eso, que ya estoy aquí, esto es Garland ISD, la suerte es que es como otro distrito, la cosa es que nosotros vivimos al norte de Dallas, entonces es bueno porque estamos muy cerca de este nuevo distrito de Garland ISD, entonces nada, bueno, es más, estoy más cerca de este cole que del anterior que iba y el anterior a Dallas, así que nada, ahora tengo que hacer las fingerprints, que es para ver si cometiste algún delito o algo así, y nada, que me den mis cositas, me queda un minuto, así que me pongo mascarilla y me voy, he aparcado en un lado del edificio, el cual no es en el que debería entrar, efectivamente, me ponen el correo, aparca donde las banderas, donde aparco Sandra, pues obviamente no donde las banderas, claro, bueno, ya estoy aquí en el coche, ya me dieron mi badge, ya todo, y primer problema que veo es que Garland, digo, perdón, Dallas ISD sí que es obligatorio la mascarilla, pero de momento Garland ISD no me está apareciendo, así que vamos a ver cómo trabajamos con eso, y si en el cole la llevan, eso es importante saber, porque esto era el building de oficinas, building, el edificio de oficinas, entonces vamos a ver ahora en el cole si llevan mascarilla o no, porque eso la verdad que me preocupa un poquito, así que nada, un sorbito al café, que por cierto el creamer como si no hubiera echado nada, y nos vamos a la aventura, que nerviosos.